Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bueno, el vídeo de hoy lo hago por las fechas que se aproximan, ya sabéis que dentro de nada el verano y me paré a pensar antes y digo, seguramente que un montón de gente está buscando ahora en Google, en YouTube rutinas para tonificar, mejores ejercicios para tonificar, para tonificar el abdomen, las caderas, etc. Si has estado buscando esto, tengo que decirte que no entiendes del todo bien lo que significa o el significado de la palabra tonificar y por eso hago este vídeo, para explicarte realmente qué es lo que estás buscando y qué es lo que quieres conseguir. Vayamos al principio de todo. La palabra tonificar, como es entendida habitualmente, no existe, ya que los músculos de por sí tienen un tono. Date cuenta que si la masa muscular no tuviera el tono suficiente, nos desplomaríamos, ¿vale? Entonces, una vez aclarado eso, vamos a explicar qué es lo que realmente busca la gente cuando busca rutinas o ejercicios para tonificar. Al final la gente lo que quiere es verse dura, verse definida, ¿no? Que cuando se vea el espejo o se toque, se vea compacto. Vale, pues esto solo se consigue perdiendo grasa corporal, es decir, definiendo. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que esto es esquematizado un cuerpo humano, donde en primera instancia tendríamos el sistema óseo. Por delante el sistema óseo el sistema muscular y por delante, antes de llegar a la piel, una capa de grasa. Pues es esta capa de grasa la que impide que se te vea la masa muscular y que por tanto a nivel visual se te vea definido, es decir, como tú quieres. Así que el objetivo que tienes que conseguir es perder grasa corporal. Por lo tanto, la próxima vez que busques información en internet para conseguir este objetivo, deja de buscar rutinas para tonificar y cosas similares y ponte a buscar información sobre cómo mejorar mi composición corporal. Al final, mejorar la composición corporal no es más que perder grasa por un lado y ganar masa muscular por el otro si fuera necesario. ¿Y por qué digo esto? Porque en ocasiones la base de masa muscular que tenemos puede ser demasiado baja y cuando perdemos toda esa grasa no nos vemos del todo como queríamos. Entonces, para plantearlo bien, si lo que estás buscando es quitarte los kilos que tienes de más, tendrías que plantear primero una fase de definición de pérdida de grasa y luego, posteriormente, una fase de volumen o aumento de masa muscular. Llegados a este punto, seguro que te estás preguntando, porque todo el mundo lo hace, es... David, ¿puedo ganar masa muscular a la vez que pierdo grasa? Esto se puede dar en determinados casos, con el uso de sustancias dopantes, como esteroides anabolizantes, ¿vale? También se puede dar si somos obesos, si salimos de una lesión o si somos principiantes. Y yo apostaría lo que sea a que si estás viendo este vídeo porque no entendías el significado de la palabra tonificación, casi seguro me arriesgo a decir que eres principiante. Así que estar de enhorabuena, porque si optimizas el proceso, puedes empezar desde ya a perder grasa corporal a la vez que ganas masa muscular para verte como realmente quieres ver. Por dejar una parte un poco más práctica en el vídeo, si eres principiante y quieres empezar con la recomposición corporal, es decir, con la pérdida de grasa a la vez que intentamos ganar masa muscular, el consejo que te daría es, primero, que hagas una dieta con un ligero déficit calórico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que calculemos cuántas calorías gasto en un día, que comamos un poquito menos, ¿vale? Ligero déficit de esas calorías que yo gasto en un día, pero con un consumo de proteína bastante alto para evitar la pérdida de la masa muscular e incluso supercompensar y ganar. Un consumo de proteína incluso entre 2,2 y 2,8 gramos por kilo de peso. No tengas ningún miedo, que no vas a tener ningún problema. Y todo esto, por supuesto, combinado con un entrenamiento de fuerza para estimular la síntesis proteica. Si no, de nada nos sirve tener los ladrillos si no tenemos obreros. Así que, dicho esto, yo espero que el objetivo del vídeo haya servido, que te haya quedado claro que no existen ejercicios para tonificar, que en cuanto veas una rutina en la que te venden de primeras los mejores ejercicios para tonificar tu abdomen, descartes de ese vídeo, lo digo sin ningún problema, porque no tiene ningún sentido. Si quieres que amplíe información sobre algún punto en concreto de los que he tocado en este vídeo, me lo dejas en los comentarios y haré un futuro vídeo sobre lo que me pidáis. Espero que empecéis a trabajar bien sobre ese objetivo que queréis construir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!